Bueno entonces ahorita si vamos a coger un documento en blanco y vamos a ver como van a poder hacer todos sus trabajos directamente con la ayuda de la barra de formato con el menú insertar y vamos a poder construir fácilmente un documento para enviar nuestras tareas para hacer todo lo que tenga que ver con redacción de textos, cartas, trabajos, cartas comerciales, bueno todo lo que a ustedes se les ocurra con toda la parte del manejo de digitar texto, vamos a mirarlo entonces venimos otra vez a dry, estamos conectados, sincronizados con nuestra cuenta de dry, venimos a nuevo, nos vamos para documento, damos click acá y le decimos que un documento en blanco cuando ustedes dry les genera un documento en blanco entonces decimos que lo primero que hay que hacer es ir a colocar documento, ponerle título al documento, no se les puede olvidar esto para que el documento no quede sin título entonces ese es como nuestro primer paso, colocarle nombre del documento bueno listo ya tenemos acá un cursor, vemos el cursor que está al inicio de la boca este cursor nos indica que nosotros podemos digitar texto, en esta barra de estilos podemos decir que lo que queremos colocar es un título entonces colocamos el título del documento o el título del trabajo miremos que el automáticamente nos pone un formato al documento, le pone título y acá podemos digitar podemos empezar a digitar todo el texto, todo el contenido del texto todo el contenido del texto del documento, listo, ubicamos el cursor siempre que necesiten ubicar otro elemento, insertar un documento deben colocar el cursor donde ustedes quieren ahora si se van para el menú insertar, vamos a decirle que queremos ustedes pueden traer fotos de buscarlas en la web, subirlas del mismo computador o del mismo celular si ya las tienen, las van a poder buscar en drive, buscar en fotos o van a poder tomarlas a partir de la cámara, miren que tan importante es eso entonces vamos a buscarlas en la web, recuerden que nos aparece aquí el buscador de imágenes decimos que queremos buscar imágenes sobre maquillaje nos dice que queremos, decimos que queremos maquillaje de ojos buscamos, simplemente seleccionamos la imagen y le damos clic en el botón insertar entonces vemos como Google nos inserta una imagen, en esta imagen le podemos colocar formato le podemos decir que la queremos centrada van a poder recortar la imagen, miren tiene un dispositivo, una herramienta que les va a permitir a ustedes editar todo lo que tiene que ver con la imagen miren que chévere, con la imagen seleccionada recuerden que la van a poder sustituir, acá con un botón simplemente le dicen sustituir y la van a poder cambiar o acá tiene unas opciones de la imagen la van a poder rotar, la van a poder mover le van a poder cambiar la altura gráficamente miren como simplemente con mover estos botones les va a permitir cambiar el ancho, cambiar la altura bueno, van a poder hacer todo eso le van a poder colocar líneas a la imagen le van a poder colocar acá color ustedes van a poder seleccionar el color que quieran entonces todo esto es lo que se llama ponerle formato a las imágenes cuando ya hemos insertado imágenes también podemos insertar, venimos a insertar tablas las tablas pues se hacen gráficamente acá miren con solo mover el mouse dicen cuantas filas, cuantas columnas hacen cuadros y ustedes van a poder ya insertar en estos cuadros y meter todo lo que tengan que diseñar si le necesitan más tablas, si necesitan más cuadros con la tecla tabulador van a poder insertar cuadros entonces ya tenemos títulos, texto, imágenes y cuadros que más vamos a poder insertar vamos a poder insertar gráficos de barras, de columnas para presentar informes vamos a poder insertar todos estos elementos que nos permiten insertar barras de gráfico ¿qué más vamos a poder insertar? vamos a poder insertar líneas horizontales para hacer divisiones de las cosas que esté insertando voy a poder insertar notas al pie acá abajo cuando estoy trayendo un documento para referenciarlo de a donde saqué el documento o citar lo que se llama citar un documento bueno entonces con estos elementos de haber insertado la pantalla es lo que a ustedes les sirven para poder trabajar directamente en un documento en blanco y que lo puedan editar y puedan crear sus trabajos ¿qué es lo más importante que tiene Google? que los trabajos quedan en la nube y vamos a poderlos compartir con otra persona, otro compañero simplemente le vamos a dar clic a compartir y vamos con solo introducir la cuenta de correo la persona con la cual le queremos compartir le podemos dar permiso para que pueda editar el documento o para que solamente lo pueda comentar o que solamente lo pueda ver yo les recomiendo que trabajen estas dos opciones una persona puede editar el documento si son dos trabajos en grupo o ustedes lo pueden enviar solamente para que la persona realice documentos entonces, venimos, ingresamos la cuenta de correo ingresamos la cuenta de correo de la persona con la cual queremos compartir el documento y le decimos que permiso le queremos dar en este caso le vamos a decir editar y le damos enviar entonces, esta es la funcionalidad más grande que tiene trabajar en la nube que yo puedo compartir documentos con otras personas para que esas personas las puedan modificar o las puedan editar o solamente las puedan comentar vamos a hacer un trabajo donde ustedes le manden un trabajo a una compañera ella solamente pueda comentar el trabajo que no lo pueda editar que solamente lo pueda comentar ese trabajo lo van a hacer entre dos compañeras se van a pedir el correo electrónico de una compañera una queda siendo dueña del documento y la otra lo comparte ese documento le va a llegar a la cuenta de correo de la compañera y ella va a comentar el documento va a comentar las imágenes va a comentar las cosas entonces, para que ustedes aprendan para que aprendan entonces a enviar los correos para comentar los trabajos pues simplemente seleccionamos el texto y acá hay un botoncito que dice añadir comentario entonces la persona a la que le llega va a poder seleccionar los objetos y comentar el trabajo no lo va a poder editar solamente lo va a poder comentar entonces depende mucho del permiso que usted le dé a la compañera para que ella o comente o edite el documento la tarea que vamos a hacer es entre dos personas una es dueña del documento la otra es la invitada pero solamente puede comentar el trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!